¿Por qué no me dejas? Yo sé por qué, será que a ti te gusta el merecunte, ¿por qué no me dejas? Yo sé por qué, será que a ti te gusta el merecunte, me dicen que es sabroso y yo no sé por qué, será el merecunte, que yo bailo sabroso, tú me dices el merecunte, te lo ruego no me abandones, y sigue dejándose que a vivir, si te gusta el merecunte, tú me dices el merecunte, yo te lo ruego no me abandones, y sigue dejándose que a vivir, si te gusta el merecunte. Que vas, y yo sé que vas a volver, por qué, a ti te gusta el merecunte, te vas, y yo sé que vas a volver, por qué, a ti te gusta el merecunte, me dicen que es sabroso y yo no sé por qué, será el merecunte, que yo bailo sabroso, tú me dices el merecunte, y sigue dejándose que a vivir, si te gusta el merecunte, tú me dices el merecunte, lo ruego no me abandones, y sigue dejándose que a vivir, si te gusta el merecunte. Te vas, y yo sé que vas a volver, porque, a ti te gusta el merecunte, te vas, y yo sé que vas a volver, porque, a ti te gusta el merecunte, me dicen que es sabroso y yo no sé por qué, será el merecunte, que yo bailo sabroso, tú me dices el merecunte, lo ruego no me abandones, y sigue dejándose que a vivir, si te gusta el merecunte, tú me dices el merecunte, lo ruego no me abandones, y sigue dejándose que a vivir, si te gusta el merecunte. Te vas, y yo sé que vas a volver, si te gusta el merecunte, lo ruego no me abandones, y sigue dejándose que a vivir. Te vas, y yo sé que vas a volver, si te gusta el merecunte, lo ruego no me abandones, y sigue dejándose que a vivir, si te gusta el merecunte. .